Muy bien, y habíamos anunciado antes de comenzar el programa que tendríamos a representantes de la misión de observadores electorales que estarán, como en otros países de la región, como observadores. Estamos y le damos la bienvenida a Alberto Aguilar Iñarritu, que es natural de México, político, economista, pertenece al PRI y estará justamente en esta observación de los comicios nacionales. ¿Cómo está, señor Aguilar? Bienvenido. Bueno, ¿cómo le va? Me da mucho gusto saludarla y agradecerle su amable invitación y saludar desde luego al amable público que nos atiende. Señor Aguilar, en realidad hay mucha experiencia en cuanto a observación de comicios en América Latina y cada vez menos se ha encontrado situaciones verdaderamente límites. Sin embargo, hoy estamos frente no solamente a una pandemia, sino en particular a situaciones absolutamente extraordinarias a la hora que se produce un proceso electoral que puede, no digo distorsionar, pero sí perturbar de alguna manera la situación de las mismas elecciones. ¿Y de qué manera ustedes están poniendo una medida respecto a las medidas que se están tomando para ese día en cada uno de los países? Mire, nosotros venimos en un carácter de observadores a exterciorarnos de lo que es importante en cada elección. En primer lugar, la certidumbre de los procesos, la máxima felicidad entre los mismos, la plena institucionalidad de las acciones. Yo en realidad no tengo duda de que Perú va a llevar sus elecciones, en términos, por decir así, técnicos, de una manera adecuada y muy correcta. ¿Qué podría distorsionar este proceso? Que la ciudadanía no atienda. Que realmente tengamos una votación muy disminuida, a pesar de que en Perú, desde luego, el tema es obligatorio, como todos sabemos. Pero bueno, puede haber una actitud disminuida, aún en este caso, hacia las elecciones. Ese sería el aspecto más complicado. Por el lado de que técnicamente se lleven bien, yo estuve en otras elecciones en Perú, y que se habían llevado con toda calidad, y no creo que esa sea la excepción. Nuestras preocupaciones van por otro lado. Sí, ¿cuáles son? Nuestras preocupaciones van por el lado de que las elecciones con un proceso tan fraccionado de candidaturas, de partidos, que ninguno en lo particular logra una representación, o una representatividad, mejor dicho, importante en términos porcentuales de la intención del voto, hace que las elecciones tengan poco alcance en términos de las capacidades de gobernabilidad de un futuro gobierno. Esta es una situación que Perú viene arrastrando, como todos saben, desde hace varios años, y que se califica de alguna manera como una crisis política. A nosotros no. Sí, señor Aguilar, buenos días. Tengo entendido que usted ha sido diputado del PRI en su país natal, México, ¿no? Por eso quisiera... Buenos días. De partidos, debería un tanto fracturado. Sí, a ver si nos escucha... Si los partidos políticos colapsan, la democracia tiende a seguir el mismo camino. Esa sería una de nuestras situaciones. Ahora sí. Sí, señor Aguilar, no sé si me está escuchando bien. Yo quería preguntarle, recordando que, si estoy bien informado, usted ha sido diputado del PRI en su país natal, México, ¿no? Quería, por eso, a la luz de la experiencia que usted tiene en su país y en otros, en los que ha sido observador también, preguntarle cómo afecta a las elecciones las medidas sanitarias, que en el caso del Perú tienen que aplicarse con mucho rigor, porque estamos viviendo un momento particularmente grave de la pandemia. No, creo que hemos perdido la comunicación. Vamos a ver si la podemos retomar. Importante reflexión. Por un lado, ¿no? Destaca el tema del fraccionamiento, que efectivamente es parte de nuestra realidad y habla de una crisis política que lleva ya varios años. Y esto puede generar problemas más agudos de los que ya estamos enfrentando. Y por el otro lado, lo que tú planteas, Fernando, ¿no? El tema del contexto de la pandemia, que puede perturbar muchísimo la circunstancia que le está tocando vivir al Perú, teniendo en cuenta que las cifras son catastróficas a estas alturas del partido, ¿no? Sí, verdaderamente hemos tenido la peor cifra, ¿no? Las últimas 24 horas registradas, 314 muertos, es un argumento de por sí contundente para que se redoblen todos los esfuerzos el día del voto. Es decir, mantener una distancia, tratar de ir a la hora prevista para que no hayan aglomeraciones. Ya tenemos, creo, hemos retomado la comunicación, así que te dejo la pregunta. Señor Aguilar, ¿nos escucha? Sí, a sus órdenes. Sí. Quería preguntarle por su propia experiencia en México, donde tengo entendido que usted ha sido diputado del PRI, respecto de la combinación entre procesos electorales y medidas sanitarias, porque las elecciones se están llevando a cabo el Perú en el peor momento de la pandemia. Mire, esto es una constante en todas las elecciones que se han tenido que llevar a cabo durante este periodo. Es un condicionamiento que afecta a todos los países y que tiene que ser manejado con el suficiente rigor para proteger a las personas y también que este rigor no implique un obstáculo para efectos de ejercer el voto. Yo estoy seguro que este equilibrio se va a poder lograr en las elecciones peruanas. Señor Aguilar, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Evidentemente, en una campaña electoral, como una especie de anticipo, siempre hay algunas versiones que pueden llevar a situaciones de... o denunciar situaciones de fraude en una campaña electoral. Eso se ha visto ya el día de hoy en nuestro país. Le quería preguntar de qué manera estas versiones o denuncias pueden afectar, generar un clima de, no sé, de inestabilidad o de desconfianza en el electorado peruano y en los propios partidos, ¿no?, que al final son los que tienen que aceptar los resultados de las elecciones. Les pido, por favor, si nos puede esperar un minuto nada más para ir con la pausa. ¿Seguimos? Sí, cómo no. Bueno, seguimos, seguimos, señor Aguilar. Adelante con su respuesta, por favor. Mire, yo creo que hay que distinguir entre las denuncias válidas y las denuncias que se hacen con un sentido propagandístico. Hay que distinguirlas muy bien porque lo que más daño hace es la información falsa, ¿verdad? Entonces, si las denuncias de fraude tienen fundamento, tengo usted por seguro que los observadores internacionales seremos los primeros en darnos cuenta. Ahora, si esto es parte de los juegos políticos que se observan en diferentes lugares, bueno, pues esto es algo que hay que considerar y simplemente ponerlo en sus términos. ¿Pero puede generar, no sé, una especie de clima de inestabilidad o desconfianza en el electorado? Siempre, siempre puede generar eso. Por eso hay que tener mucho cuidado en distinguir la veracidad de estos procesos, de este tipo de denuncias, de las que no tienen fundamento. Si hay fundamento, es muy fácil darse cuenta. Si es simplemente un dicho de alguien y un manejo mediático del asunto, pues hay que dejarlo pasar y hay que advertir que eso es falso para que la gente no se sienta traicionada en términos institucionales al manifestar su voluntad de ciudadano. Es importante lo que usted reflexiona y al finalizar, porque teniendo en cuenta justamente usted se ha referido al eventual fraccionamiento de la voluntad política en distintas estructuras, la verdad que son inscripciones electorales, en la mayoría de los casos, no partidos políticos propiamente dicho, y ese es el problema. Por eso hay que señalar la importancia de que todo está dispuesto para que sean unas elecciones limpias, pero si alguien levanta la voz en un sentido distinto hay que reflexionar muchísimo sobre el daño que podría hacerse en relación a ese pronunciamiento. Por eso hay que ir con calma y con veracidad a través de los medios de comunicación. Señor Aguilar, le agradecemos muchísimo su presencia en ampliación de noticias, hasta cualquier momento estaremos atentos al trabajo de los observadores. Y ahora sí volvemos a la cancha electoral.